La fragua si que creo que significa Misión superada Eh Uh, hagamos fuertes Venid chavales, que hay que hacer Es que iba a las peor otras que lanzan Lanzate, recójalas y lanzalas contra los musculitos ¿Cómo se lanza la pelota? Esa es la cuestión Eh, se le ha comido la pelota al suelo Que falsa ¿Cómo se lanza la pelota? Vale Uy, pero ¿por qué no lanza la pelota? Eh, pesado tío ¿Qué hay que hacer tío? No me jodas Vale, es que esquiva la pelota, cógela ¿Cómo se lanza la pelota? Esa es la cuestión ¿Cómo se lanza la pelota tío? Pero, pétale, pétale, pétale ¿Cómo se lanza la pelota tío? Joder, esto es una mierda No se lanza la pelota Pétale, vale Ahora, ahora, ahora No tío Y al tío no le hace nada Que está al lado Lanza, lanza No, que viene Me va a petar Va a estallar, va a estallar Vale, cojo vida Mejor Pues si le ha lanzado Tiene sentido tío, esto Joder, macho, es que te bloquean Como si Y ahora viene un gordo A sacarte los huevos tío Es que esto es un gran partido Esto es la gran mierda Eso es lo que es Asco de misión y asco todo tío Dame, me das bebida ¡Pues alzala! Es que es tonto No lanza la pelota tío Corre, explótale Y no le explota Vale, vale, vale Ha hecho algo Es que no, no lanza la pelota tío Se han todo lanzado Lanzando Pesado el negro tío De verdad, eh Eso es muy pesado Va a estallar la pelota No puedo cogerla Porque la de fuera del campo no puedo cogerla ¿Qué pasa que Madre mía tío Pero tío, lanza la pelota Retrasado mental Ahora viene este tonto a tocar los huevos tío Que es lo que me va a tocar los huevos Viene un tonto aquí a tocar los huevos Venga, lánzame con todo el suelo Medio año Me cago en sus muertos De esta agentería Así de claro Es que es tonto ¿Qué lanza en la pelota tío? ¿Lanza la pelota? Es que no lanza tío Si antes lo he lanzado Querría saber ¿Por qué no lanza la pelota tío? Es lo que me gustaría saber ¿Por qué no lanza la pelota? Es que todavía quedan tres tío ¿Por qué no lanza en la pelotita de mierda tío? Me vas a traer a mí Hay dos pelotas tío Vale, le ha hecho daño Poco, pero le ha hecho daño Como que me hay que dejarlas a huevo, ¿no? O yo qué sé Para que le explote a la gente Madre mía tío Qué asco de verdad, ¿eh? Tío ¿Qué quieres dejar en paz tú? Gilipollas de mierda Pesado, asqueroso Me cago en todo ya, ¿eh? De verdad ¿Qué hay que hacer tío? Si es que Ahora, ahora Hay que pegarle ahora, ¿no? No, 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 no Uf Bien, bien, bien La da, la, la, la La se pelota, la se pelota La se pelota La se pelota Corre, ven, ven, ven No, tío Me la como yo Soy de verdad a veces Venga, tío Vete a la mierda un poco Déjame, tío Me la como, tío Ah, no Quedan dos Vale, vale Quedan dos Quedan dos Uno se ha de vida Eh Atácame, atácame, atácame Atácame, tío Toma La ha dado, la ha dado, ¿no? Bueno, pues nada Hasta que Venga No, vienen dos Joder Madre mía Bueno, pues nada Queda así todo el rato Basta la pelota Venga, venga Está ya, está ya Venga, pelotita Venga, va Vamos a hacer El coro de la patata Ahí Venga Venga Vamos a hacer el coro de la patata En vez de pegarle Vamos a hacer Toma Y ahora les pegamos Porque ya queda poca vida Estoy por dejar uno, tío Aquel otro Vale, bueno Pues nada No se reventa a todos ¿Qué más da? ¿Y la pelota? Aquí, coño No, esto no es la pelota No sé dónde estaba Lanzala, lanzala Lanzala contra él Ahí, venga Ahí, venga Fuera, fuera Este tonto Fuera, uno menos Venga, va Solo queda Solo queda uno Lánzale la pelota No, lánzasela, tío Ahí, venga Me da igual que me dé Pero le ha quitado vida Venga, fuera Este tonto De verdad A tocar los huevos A tu puta madre A tocar los huevos A tu prima No No te protejas, tío Dale, venga Dale pelotita Dos pelotitas Venga, venga, venga Viene dos veces Tío A darme Dos veces De verdad Dos Pero tío Es que viene tres Es que gilipollas Es el pavo No me es que eso no va a hacer daño Y vendrá cuatro Es idiota, tío El pobre es idiota El pobre es muy tonto, tío Es que es muy tonto El pobre El pobre tiene un retraso mental Y viene seis veces a darme Es que no puedo hacer nada, tío Y viene siete veces Vendrá siete veces Siete veces, tío Y me vendrá ocho, ¿no? Vendrá ocho veces Ocho veces Claro que sí, tío Claro que sí Vendrá nueve veces, ¿no? Vendrá nueve veces Claro que sí, tío Y vendrá una décima vez Ah, pues no, mira Madre mía Y es que El pobre es tonto, tío Es que el pobre ya no tiene Otra cosa que hacer Que tocar los huevos, tío Ahora Tocar los huevos A tu prima Me refiero a ser Medao, yo, yo Venga, venga, venga Estoy a la pelota, hombre Estalla ley, tío Venga, estalla, estalla la pelota Y me estallará a mí En la mano Si te digo Joder, viene cuatro veces Vendrá cinco veces Vendrá seis veces Bueno, el tío Este se vuelve loco Se vuelve loco El pavo Se vuelve loco La pelota no estalla Ni Madre mía Se vuelve loco El pavo también Tengo una pelota De hace miles de años No estalla la pelota, tío No estalla la pelota De verdad Que cojones Poned los nervios esto Pesado No, tío Es que De verdad Lanzo la pelota Es que no le da, tío Me da a mí En todos los huevos Cambio Sí, cambio Los huevos Que viene Que viene Ahora Cuando hay que pegarle Ahora Cuando hay que pegarle Bueno, da igual Le he dado Le he dado Vale, no queda nada No queda nada de vida Voy a tardar Pero lo voy a conseguir Chavales Pesado, tío Joder Me coge Lanzo, lanza la pelota Pero le ha hecho daño ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Muera, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Eh! Surrate ¡Pum! Ya está ¡Oh! Después de media hora, tío Después de media hora, tío Me cago en todo Puta misión ¡Oh, Jimmy, lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste de la escuela! ¡Habaste todos en frente a todos! ¡Gracias por tu ayuda, Petey! ¡Oh, esto va a ser genial! ¡Oh, Dios! ¡El rey de la escuela! ¡Sí! Puta misión Puta misión, tío Madre mía, lo grujío Lo más seguro que vosotros lo habéis recortado Pero son... Es media hora, tío Es media hora, eh Media hora llevo de episodio Media hora, tío Pues la misión esta Madre mía, tío Que infierno Te lo juro Mi vida, tío Que esta misión Me ha dejado maldado Hey, Darby Hey, Johnny Hi, Jimmy Yo, what's up, brother Hey, Jack So, I'm like, yo It's Jimmy Yo, man, what's going on? You're so funny, Jimmy Oh, hey, girl You're looking great Great Thank you for that show, boss Wow, hey, Jimmy Oh, yeah Boys, that's all I got to say Bye, bye Hey, Jimmy What's going on? Everything I did it, man I took over this dump These morons Are my morons That's great Just don't turn into a jerk How could I? Hey, baby How are you doing? What are you doing later? Just remember, Jimmy Not everybody likes you Correct? They love me But what about Gary? Gary? Forget about that twerp Dude, it's me now I run the door Gary, that's an idiot Let me, it's fucking Gary De mierda, son of a bitch Man, you're bringing me down Come on, let's go milk this thing For all it's worth We might even find you a girl Bueno, eso de novia Bueno, se intentará Bueno, chavales Después de media hora 32 minutos Lo más seguro que esté recortado Lo de la pelea este Porque es muy pesado Es todo el rato lo mismo Más seguro que esté recortado El poste ha gustado Like y favoritos como siempre Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima